El señor está con nosotros y tocamos para él en la escuela Villaligia, decimos no al bullying y al maltrato escolar. De esta manera los estudiantes de la escuela Villaligia se comprometieron e iniciaron la implementación de la campaña contra el bullying en sus instalaciones. Un compromiso muy importante y un trabajo que se viene realizando desde inicio de años mediante el programa Convivir en este centro educativo. Aquí desde el principio de año estamos con el programa No al Bullying y con el programa de crear en los recreos, darles un ambiente propicio para que los niños estén llevando sus actividades sin que haya maltrato escolar. El tema de la música creo yo que envuelve mucho esa campaña contra el bullying, ¿verdad? Los niños se apoyan mucho. Sí, ellos están constantemente con el programa Convivir, constantemente les estamos realizando actividades para erradicar el bullying definitivamente dentro de la tabla y dentro del momento de los recreos. La actividad contó con la participación de funcionarios de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, quienes resaltaron la importancia de hacer conciencia en los niños para que se desenvuelvan en un ambiente sano. El asunto puntual viene desde la ministra de Educación Pública, es una petición expresa a la señora ministra, año internacional o año nacional contra el bullying y el maltrato. Tenemos desde muchas líneas, los centros educativos hacen este tipo de eventos pretendiendo crear conciencia. Estamos claros, como les decía a los muchachos en el mensaje, que los centros educativos quizá no son perfectos y que tienen problemas y que tienen maltrato y que probablemente tendrán situaciones de bullying y violencia, pero queremos minimizar y ejercicios y esfuerzos como estos lo que hacen es llamar a esa conciencia. Queremos espacios mucho mejores, queremos espacios en los que hayan menos conflictos, queremos espacios con menos bullying y esa es la aspiración a la que se ve, a la que se llega. Durante la mañana se contó con la participación de la banda de Villaligia, quienes pusieron el ambiente y alegraron aún más este emotivo acto. Además, los menores resaltaron la importancia de este programa, que les invita a ayudar a aquel que sufra algún tipo de problema. Bueno, hemos aprendido muchas cosas a compartir, a no hacer bullying, porque en la escuela Villaligia no hacemos bullying, nosotros más bien damos el ejemplo a otras escuelas para que no hagan el bullying. Bueno, nos han dicho muchas cosas, por ejemplo, nosotros podemos estar ocupados en otras cosas, no tenemos que hacer bullying, aquí no se hace bullying. Bueno, es el lema de nosotros, con eso nos han ayudado mucho. ¿Dónde le un mensaje a los otros estudiantes que tal vez no tienen esta iniciativa, por ejemplo, aquí en que tienen ustedes en la escuela Villaligia, para que también dejen el bullying de lado? Sí, que el bullying es algo muy feo, que no hagan bullying, que se dediquen a otras cosas. Bueno, nos han enseñado que el bullying es malo, que no hay que hacer eso, porque luego vamos a tener un futuro que no nos va a ayudar en la vida, entonces aquí dejamos el bullying y tener un futuro mejor. ¿Cómo se apoyan ustedes aquí en la escuela? Hacemos trabajos en grupos, siempre hablamos de no al bullying, nuestro lema es la escuela Villaligia, vamos contra el bullying. Nos enseñan a evitar el bullying, porque el bullying es malo y que no hay que ofender a los compañeros ni a nadie, no hay que ofender ni a los profesores ni a los directores. Un detalle al que hacen énfasis en el MEP es a la importancia de que los padres de familia estén pendientes de sus hijos, pues su conducta en el hogar puede dar pistas acerca de un posible caso de bullying. En el papel jugamos padres, jugamos estudiantes, compañeros, juegan profesores, juega la parte administrativa, juega el ministerio como tal, y creo que eso sí es importante. También es importante enviarle mensaje a los padres que estén muy atentos a la conducta de los hijos, en ocasiones los padres le chacan toda la responsabilidad del centro educativo, pero no velan por ver cómo llega su hijo justamente a la escuela, en el aspecto psicológico principalmente. Es correcto, en dos sentidos, tanto el del niño que sufre como el niño que puede hacer sufrir, y aquí tenemos que llamar a esa conciencia, o sea, somos padres de niños y tenemos que estar al tanto de ellos permanentemente. La escuela colabora, el padre tiene que educar. De esta manera la escuela de Villaligia da un mensaje más de que sí es posible realizar bien las cosas y generar ambientes sanos entre sus estudiantes. ¡Gracias!